4 de la tarde con 33 minutos, 16 horas, 33 minutos, me ve que me estoy aquí entre el cabello poniendo los audífonos, pero si no hago un huequito ahí, el cabello nomás no me deja escuchar. 4 de la tarde con 33 minutos, 16 horas, 33 minutos, qué interesante esta participación de la gente de IPAS, ¿no? Hay que poner mucha atención porque no crean que solamente los embarazos en adolescentes ocurren en sectores vulnerables, ocurren en cualquier sector de la población, hay que tener mucho cuidado y hay que hacerle caso, hay que volvernos amigos de nuestros hijos, yo no tengo hijos, tal vez lo digo de una forma muy fácil, pero hay que otorgarle confianza al hijo para que el hijo no tenga empacho y no tenga tampoco temor de contarnos cualquier circunstancia que esté ocurriendo aún cuando sea el papá, se llame papá, se llame hermano, se llame abuelo, se llame tío, hay que tener mucha comunicación con los hijos para evitar un embarazo en una pequeñita, o sea, esto me parece que es completamente irreal, pero bueno, desafortunadamente pasa, entonces hay que poner mucho, mucho cuidado en todo esto. Y ya se encuentra conmigo el doctor Víctor Alcocer, él es neurocirujano y vamos a platicar de los adenomas hipoficiarios. Doctor Alcocer. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable. Gracias por la invitación. Oiga doctor, ¿usted en dónde da consulta? ¿En el sector público no puede decir su cargo o si lo puede decir? Claro, soy adscrito del servicio de neurocirugía del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, soy profesor adjunto del curso de base de cráneo de alta especialidad en el instituto y la medicina privada en el Hospital Ángeles del Pedregal. Muy bien, oiga, qué interesante, a mí siempre me han preguntado que si yo no hubiera sido periodista y me hubiera, porque pues bueno, me he dedicado muchos años a hacer periodismo en materia de salud y me preguntaban si, un día a veces me preguntó un doctor, oiga, ¿y usted no le hubiera gustado ser médico o algo así? Y yo, ay, no, 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 porque se me muere alguien y no, 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 yo no puedo con eso. Me dice, pero bueno, ya pensando, ¿qué le gustaría? Y le dije, yo creo que la neurocirugía, o sea, el cerebro, la otra vez estaba viendo cómo quitaban un coágulo y bueno, es todo. Yo ahí pegada viendo el video, ¿no? Alguien no quiso compartir, yo decía, ve, no, no, estás loca, como que, pero, pero de verdad, ustedes hacen, creo que ustedes, digo, sin, sin demeritar el trabajo de cada, de cada especialidad, pero ustedes y los cirujanos o oncólogos tienen que ser más precisos que lo preciso, ¿no, doctor? Pues sí, en general todas las, las especialidades quirúrgicas tienen que tener un trabajo muy preciso, ¿no? Porque ponen en manos los pacientes su vida, su salud y es, es muy importante trabajar de manera precisa y de manera objetiva para ayudar a mejorar la salud de estos pacientes, claro está. Doctor, y platicaremos hoy en esta tarde de pulsos saludables sobre los adenomas hipofisiarios. ¿Qué es un adenoma, doctor? Un adenoma hipofisiario es un tumor en que se origina en una parte de la base del cráneo que se llama adenohipófisis. La adenohipófisis es la glándula maestra del organismo. Prácticamente todas las hormonas que regulan el sistema endocrinológico en general del sistema o del cuerpo humano prácticamente se, se controlan a ese nivel. En la hipófisis la podemos dividir en dos, una que se llama adenohipófisis y otra que se llama este neurohipófisis y específicamente en la adenohipófisis que es la que más produce hormonas, ahí es donde se originan este tipo de tumores. El término adeno es porque se produce o se genera de una célula que tiene la, la capacidad de producir alguna, alguna hormona. Entonces son tumores que se originan en la hipófisis en una estructura de la base del cráneo que se llama silla turca. ¿Dónde, físicamente, dónde, dónde estaría? ¿Aquí? Está en el centro de la base del cráneo, aquí y en medio. En medio. Exactamente. ¿Para qué sirve la glándula de la hipófisis en el organismo, doctor? Vuelvo a reiterar, es la que produce hormonas que controlan la secreción de la glándula tiroidea, es la que produce hormonas que sirven para la reproducción, este, en general, trabajan, produce hormonas que regulan la producción de, o la, o la funcionalidad de los, de los ovarios en las mujeres y de los testículos en el hombre, produce una hormona que trabaja a nivel de las glándulas suprarrenales produciendo cortisol y también produce hormonas como prolactina que es la que ayuda para la lactancia materna en las mujeres y también produce una hormona muy específica que es la hormona del crecimiento. Entonces, si los pacientes no producen hormona no crecen y hay tumores, adenomas hipoficiarios funcionales que producen hormona de crecimiento y es cuando vemos a los pacientes que son niños, muy gigantes y a los pacientes que ya son grandes que producen una enfermedad que se llama cromegalia. La cromegalia es justamente… Un adenoma hipoficiario que es funcional, o sea que produce una hormona que hace cambios significativos en los pacientes. Ahora bien, doctor, ¿estos adenomas se clasifican en alguna tipificación? ¿Ustedes los tienen clasificados o todos corresponden a lo mismo? Los adenomas hipoficiarios, propiamente como adenomas hipoficiarios hay varias formas de dividirlos. La Organización Mundial de la Salud clasifica a los adenomas hipoficiarios como tumores benignos, no son tumores malignos. Solamente hay una mínima proporción de estos tumores que se originan a este nivel que pueden ser malignos, pero prácticamente es muy baja la proporción. Pero ya en sí, en sí, los adenomas hipoficiarios los vamos a dividir en dos principales rubros. Uno que son adenomas funcionales, o sea, son tumores que producen una hormona y que esa hormona genera un cambio en el organismo. Y ahí tenemos dos o tres principales adenomas. Los que producen prolactina, que se le conocen como prolactinomas, los que producen hormona de crecimiento y que dan la enfermedad de la cromegalia, y hay otros que producen una hormona que se llama CDH, y a esos pacientes se les conoce como una enfermedad de Cushing, así está tipificado o escrito. Y hay otros que no producen hormonas, a esos se les conoce como no funcionales. Y después hay una subclasificación en base al tamaño. Si miden menos de un centímetro son microadenomas y si miden más de un centímetro son macroadenomas. Esa es la clasificación en general de los adenomas. Akenatón, si no tengo mal la información, tenía, se conoce hoy en día, ¿no? Que tenía al parecer acromegalia. Exactamente. Por eso se le veía las facias tan grande, ¿no? Exactamente. Y también, de pronto, si utilizas exceso o abusas de la hormona de crecimiento, ¿puedes alterar esta función? Sí, claro. Cuando no la requieres, por ejemplo, Arnold tiene las manos y los pies que no corresponden ya a su estructura física, ¿no? Claro, toda la sobreproducción de alguna hormona, tanto endógena como exógena, va a generar cambios. Específicamente hay pacientes, por ejemplo, que consumen de manera crónica esteroides, que al final de cuentas el esteroide se transforma en cortisol, van a generar un síndrome de Cushing, no es enfermedad de Cushing. Cuando nosotros le damos medicamentos de manera crónica y no regulado a un paciente, le vamos a generar cambios. De igual manera, si nosotros administramos hormona de crecimiento en un paciente, va a crecer de manera exagerada. Esto es exógeno, lo endógeno es cuando alguna parte de nuestro organismo produce esa hormona. Ahora bien, doctor, algunos pacientes o hombres se preguntarán, bueno, ¿esto responde a algo que yo he hecho en el trayecto de la vida mal o simplemente tengo esta falla mecánica en el momento de la concepción, no? No, no es porque son enfermedades de novo, no son enfermedades congénitas, o sea, son enfermedades que se producen durante la fase adulta de una persona y no tienen nada que ver con lo congénito, con la formación o con el desarrollo. Y como son enfermedades multifactoriales, pues no le podemos dar alguna culpa a algo, no sé, lo de modo, el uso del celular, el consumo de algún alimento o alguna sustancia para hacer ejercicio. No hay una causa en específico y si lo hubiera, por supuesto, la atacaríamos para prevenir este tipo de tumores. ¿Y cómo estamos en incidencia y prevalencia? ¿Las estadísticas en el país se conocen? Sí, claro. En el Instituto Nacional de Neurología, que es un hospital de referencia, el principal tumor son los adenomas hipofisiarios. Entonces, hay una alta proporción de esta patología, no es tan vista en la comunidad en común, pero nosotros que somos un hospital de referencia, prácticamente la primera cirugía que se hace en el Instituto son adenomas hipofisiarios. ¿Y son más frecuentes en mujeres que en hombres? Son más frecuentes en mujeres, cuando, ¿por qué son más frecuentes? O sea, se diagnostican más rápido en una mujer que en un hombre. En un hombre son mucho más difíciles de diagnosticar, por tal motivo, nosotros vamos a encontrar más adenomas pequeños en mujeres y más adenomas grandes en hombres. ¿Por qué? Porque la mujer se da mucho más fácilmente cuenta, ¿por qué? Porque cuando tenemos alteraciones en el ciclo menstrual, pues lógicamente la mujer se preocupa, acude con su ginecólogo y su ginecólogo hace ciertos estudios y se da cuenta que tiene un adenoma hipofisiario. Y en el hombre no, en el hombre como no hay ninguna alteración, normalmente a esto los diagnosticamos ya cuando tienen alguna alteración visual o cuando los pacientes empiezan a tener algo que se llama disfunción eréctil, o sea, no empiezan a tener, la líbido sexual se empieza a decaer y es cuando se preocupan, pero ya son tumores mucho más grandes. Oiga, doctor, toca un dato muy interesante porque en varias ocasiones los médicos mencionan cuáles pueden ser los motivos por los cuales los caballeros sufran de disfunción eréctil, que uno de ellos es la obesidad, la hipertensión y que pudiera estar avisándole al paciente, ¿no? Lo de menos es la disfunción eréctil en ese caso, lo importante es atacar el problema de origen que es la obesidad o la hipertensión. Pero este también podría ser un dato de alarma importante, ¿cómo cuántos pacientes caballeros se encuentran en esta circunstancia, doctor? Un dato específico no lo podremos tener, pero sí es muy frecuente que un paciente empiece a tener problemas de disfunción eréctil, el machismo, nuestra cultura no nos permite acudir con un especialista y normalmente ya acudimos ya cuando tenemos problemas visuales, que es otro de los síntomas principales de un adenoma hipoficiario, los pacientes o tienen cambios endocrinológicos significativos o tienen problemas visuales, estos pacientes empiezan a tener disminución progresiva del campo visual, o sea, no la agudeza visual sino el campo visual. Del entorno. Exactamente, la parte lateral empiezan a ver y nosotros coloquialmente les decimos que ven como cuando van los caballos, ¿no? Claro. Con una, este, como los caballos que utilizaban antes como una… Sí, una protección para que no se distraigan. Ajá, para que no se distraigan. Exactamente, entonces empiezan a tener algo que científicamente se le conoce como hemianopsia bitemporal, no ven de las partes laterales de los ojos, ¿no? Entonces, la gran mayoría de los pacientes que nos refieren a nosotros siempre es porque van primero a un oftalmólogo y el oftalmólogo nos los refiere a nosotros y otra proporción va primero con su ginecólogo, su endocrinólogo y después nos los envían a nosotros. Usted decía que en el caso de los caballeros es un poco más complicado, en el caso de las mujeres pues se presentan ciertos síntomas, pero ¿cómo podría sensibilizarse la población para descubrir o para darse cuenta que algo podría estarle ocurriendo y que necesariamente no lo deje pasar, no lo deje de largo y acuda al experto, a revisión? Yo creo que lo más importante, las mujeres específicamente, alguien que tiene alguna alteración en el ciclo menstrual y que es una persona que normalmente era regular en su ciclo menstrual, tiene que acudir con su médico ginecólogo, se le tienen que hacer las valoraciones en los estudios pertinentes para poder saber por qué causa tiene esa alteración en el ciclo menstrual. Tenemos la mala costumbre de las personas con alteraciones visuales ir con no especialistas, siempre vamos con el optometrista o vamos con técnicos que no hacen una valoración oftalmológica adecuada, entonces por tal motivo los pacientes empiezan, cámbiate de lentes, cámbiate de lentes, cámbiate de lentes y cuando vienen a ver ese problema ya es un poco severo, entonces tenemos que hacer el hábito de revisarnos nuestra vista, hacer valoraciones por médicos especialistas que hagan una valoración integral, ¿no? Y aquellos pacientes que empiezan a tener falta de libido sexual, que empiezan a tener problemas en sus relaciones sexuales, pues acudir con un especialista, un neurólogo, para ver si no hay alguna razón por la cual este paciente no esté teniendo esa alteración principalmente. Y lógicamente aquellos pacientes que tienen producción, por ejemplo, las mujeres que tienen un tumor que se llama prolactinoma, que producen mucha leche, pues entonces ver, porque si la paciente no está lactando, no tendría por qué tener secreción de leche, o aquellas pacientes que están gorditas, que se empiezan a poner su cara como en luna llena y que empiezan a tener salida de cabello o de vello en la cara, que se llama insultismo, pues tampoco es normal. Y por supuesto una persona que su talla de zapato es del 6 y en menos de un año ya mide o ya usa el 7, algo debe estar pasando que tenemos que estudiar. Entonces eso es la medicina preventiva, ¿no? Hay algo que no es normal, tengo que acudir con los médicos en las diferentes especialidades para llegar a un diagnóstico y que logramos o logremos tomar estos pacientes en una etapa adecuada, porque no es lo mismo tratar un microadenoma a tratar un adenoma o macroadenoma hipofisiario, lógicamente es mucho más complejo. Ahora bien, doctor, ¿cómo es el curso de la enfermedad? ¿Cómo va evolucionando y si tiene cura? Cura, sí. Cuando tenemos tumores, este tipo de tumores, el tratamiento a reserva de uno de estos tipos de tumores que se llama prolactinoma, el tratamiento es médico. Y estos pacientes con tratamiento médico, la gran mayoría resuelve, la gran mayoría cura con un tratamiento de manera crónica y muy poco de esos pacientes es resistente a tratamiento. Es decir, con pastillas. Con pastillas, los que producen leche, que se llaman prolactinomas. Ahora, los otros tipos de tumores, este, se tratan, muchos de ellos, el principal tratamiento es la cirugía, ¿no? Afortunadamente, con los avances tecnológicos, actualmente hacemos abordajes que nosotros conocemos como de mínima invasión, abordajes endoscópicos a través de la nariz, por lo cual nosotros podemos retirar de manera exitosa tumores grandes que antes no se podían quitar o que se quitaban a través de abordajes abriendo la cabeza. Afortunadamente, este tipo de avances nos hace realizar resecciones, remociones de estos tumores con un éxito significativo. Pero, lógicamente, estos tumores están cerca de una estructura muy importante del cerebro que se llama arteria carótida y nervios craneales, que son los que mueven los ojos. Entonces, algunas veces cuando hay invasión a estas estructuras, las resecciones son lo más posible, pero tratando de preservar la función de estos pacientes. Y, si bien es cierto, no se pueden quitar al 100% los tumores, sí se les puede dar una terapia coadyuvante, que puede ser radioterapia o que puede ser algún agente o algún medicamento que ayude a tener controlado ese tumor. Pero, el pronóstico es bueno para estos pacientes. De ahí el hecho de que se les cataloga como tumores benignos. Oiga, doctor, y por ejemplo, ¿estos pacientes tienen alguna incidencia de recaída? ¿La enfermedad pudiera volver a aparecer con todo y este arsenal de tratamientos? Depende. Si nosotros hacemos una resección total, el porcentaje de residuos es bajo, es menos del 10%. Si nosotros hacemos una resección subtotal y se les da radioterapia, el control tumoral de estos pacientes llega a ser hasta del 80%. O sea, tienen un residual de tumor, pero con el paso de los años, el 80% no se les tiene que hacer absolutamente nada más. Y hay un porcentaje bajo, yo creo que es menos del 15, el 20%. De estos pacientes que pueden tener una residiva. Y a estos pacientes se les vuelve a ofrecer la misma línea de tratamiento. Quitar tumor, radiar el tumor y vigilar. Recordemos que el propósito principal quirúrgico de estos pacientes es mejorar el déficit neurológico por el cual acuden con nosotros, que principalmente es la visión. Entonces, nuestro objetivo principal va a ser quitar lo que podamos nosotros de tumor para liberar los dos nervios ópticos y el quiasma óptico, que es lo que le da un déficit visual al paciente. Y que en la mayoría de los casos, cuando son estadios muy avanzados de la enfermedad, pueden llegar sin ver. Doctor, ¿de qué está compuesto el tumor? ¿Se sabe? Pues se hacen análisis citológicos, o sea, de patologías, se hacen análisis con inmunohistoquímica. Y son células que se transforman de las diferentes líneas o de las diferentes células que componen la adenohipófisis. Nosotros vamos a encontrar lactotropos, somatotropos, corticotropos, y de ahí salen los tumores. Entonces, podemos encontrar una celularidad de lactotropos si es un paciente que tiene un prolactinoma. Si es somatotropo, es un paciente que tiene un tumor productor de GH. Y entonces, la inmunohistoquímica nos dice qué linaje de estas células son las que encontramos en ese tumor. Ahora bien, doctor, estos tumores, estos adenomas, ¿también pueden ocurrir en la población joven o a qué edad más o menos se presenta? Normalmente es en la segunda y tercera década de la vida. En niños es muy raro. Sí tenemos experiencia, por lo menos mi experiencia personal, son tres niños. Tuvimos un caso muy característico, ¿no? Una niña que son gemelas. Eran gemelas, gemelas de homocigotas, idénticas. De la misma forma. Idénticas, completamente idénticas. Y los papás se empezaron a dar cuenta de que la niña había algo mal porque una se quedó chiquita y la otra iba muy grande. Entonces, cuando empezamos a estudiar a la niña grande, ¿no? Nos dimos cuenta que tenía un adenoma hipoficiario y por esa razón nos dimos cuenta. Pero es muy, muy poco frecuente en niños. En personas a partir de los 20 años en adelante, 30 años, es cuando ya vemos mucho más frecuente estos tumores. Y el daño que pudo haber ocasionado el tumor durante el tiempo que permaneció antes de que lo eliminaran, ¿se revierte al momento de quitar el tumor? Depende mucho del tiempo. Depende mucho del tiempo. Si son pacientes que llevan dos, tres años, la posibilidad de que recuperemos lo que está perdido es poca. Pero si son pacientes que son muy, este, son personas que se valoran frecuentemente y que se diagnostica el tumor de manera prematura, la gran mayoría de los pacientes llegan a una fase inicial. Prácticamente recuperan al 100%. Hay un tipo de agudización de estos tumores que se llama apoplejía pituitaria. O sea, tienen un tumor, no se han dado cuenta de que tienen un tumor, tienen un dolor de cabeza muy fuerte y tienen una pérdida de la visión de manera aguda. Esos pacientes tienen algo que se llama apoplejía pituitaria, que es esto que el tumor sangra. Y al sangrar, el volumen del tumor aumenta de manera aguda en muy poco tiempo y lastima los nervios ópticos. Porque de ahí se alimenta. Exactamente. Entonces, para eso nosotros es una urgencia quirúrgica. Un paciente que llega con amaurosis, o sea, pérdida de la visión de manera aguda, lo tenemos que meter rápidamente a quirófano para quitar ese tumor y descomprimir la vía visual y recuperar el déficit visual que ya tenía el paciente. Pero la gran mayoría de los pacientes recuperan el déficit por el que vienen, siempre y cuando el tratamiento sea oportuno. Si es un paciente que ya llegó amaurótico, o sea, que ya llegó ciego, la posibilidad disminuye significativamente. Ahora bien, doctor, usted decía que este tipo de pacientes, desafortunadamente, muchos de ellos acuden tardíamente. ¿A qué se debe esto? ¿A un subdiagnóstico? Hay de todo. Hay pacientes que llegan a la consulta y me dicen, he ido con muchos oftalmólogos y ninguno me dio al diagnóstico hasta que fui a un centro oftalmológico. Hay algunos otros pacientes que no le ponen la atención que le tienen que poner, no van con el médico, cuesta mucho trabajo en personas alejadas de la ciudad con un nivel sociocultural bajo que van tardíamente con los médicos. Entonces, por una parte es el subdiagnóstico y por otra parte es la falta de atención a este tipo de pacientes. Ahora bien, doctor, una pregunta un poco difícil para ustedes los médicos, pero ¿qué pasa si hay una paciente que ya le dieron un tratamiento y no funcionó y le están dando otro? Pero ¿hay cómo el paciente también, cómo se puede dar cuenta y de pronto decir, bueno, ya no voy a verte a ti y ahora voy a buscar otro médico? Pero también llegan con ese temor, ¿no? De que sí me irá a atender, porque como usted decía, yo ya visité a cinco y nadie me ha dicho absolutamente nada concreto y yo sigo sintiéndome mal. ¿Ay, qué se hace? ¿Cómo se empodera al paciente para que no pierda tanto tiempo? ¿Sí es que se puede hacer? Lo que nosotros normalmente hacemos es que el tratamiento de este tipo de tumores, si se dan cuenta, hemos hablado de problemas visuales, de problemas endocrinológicos y de una cirugía. Claro. Entonces, lo principal y lo que nosotros hemos apostado es a manejar a este tipo de pacientes de manera multidisciplinar. Bien. No es lo mismo que un médico te diga vamos a hacer esto a que tres, cuatro médicos con la especialidad, con la subespecialidad y con la experiencia en el manejo de estos tumores le da mucho más seguridad al paciente. Exacto. Y al ver que somos un grupo que estamos tratando de ayudar a un paciente, eso le da mucho más seguridad. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que este tumor se maneja de manera multidisciplinaria. Nosotros como cirujanos hacemos nuestro trabajo, el endocrinólogo hace su trabajo, el oftalmólogo hace su trabajo y el radioterapeuta también hace su trabajo. Eso es lo que más seguridad le da al paciente y sobre todo es la mejor forma de ofrecer un tratamiento mucho más seguro para un paciente. Doctor, ¿con qué le gustaría cerrar esta entrevista tan interesante? Qué interesante. Tengo muy presente a Kenaton. Yo creo que lo que debería cerrar es que no hay mejor medicina que la medicina preventiva. Claro. Si nosotros hacemos consciente a nuestros pacientes de que se deben de tratar, de que se deben de checar prematuramente, vamos a quitar significativamente enfermedades que generan mucho lastre para los pacientes y que también generan muchos recursos económicos para las instituciones. Entonces, el hacer medicina preventiva es lo más importante. El acudir con su oftalmólogo, el acudir con su ginecólogo, el darle seguimiento a estas enfermedades es lo que verdaderamente nos va a ayudar. Llegar a tumores tan grandes es como lo que muchas veces nosotros vemos en nuestra institución, pues nos hacen batallar y sufrir un poquito, pero afortunadamente también se les puede ofrecer mucho a estos pacientes. Doctor, pues le agradezco enormemente que haya venido con nosotros, si nos está viendo, que seguramente después nos va a ver el doctor Leiva. Doctor Leiva, gracias por recomendarme a este doctor tan bueno para estos temas. Además, que lo explique usted de una forma muy didáctica que fácilmente, pues bueno, aunque no somos médicos, podemos empezar a entender. Y como usted bien dice, hay que hacer medicina preventiva porque al inicio pudiera resultar o pudiera parecer un poco más costosa, pero a la larga ahí se ven los resultados y esa es la moraleja también para los gobiernos y los gobernadores, ¿no? Que le quieren invertir a la curativa y no a la preventiva y están al revés, queridos. Doctor, muchas gracias. Gracias. Vuelva pronto, pues ahí la voz del doctor Víctor Alcocer con estos temas de adenomas hipoficiarios, bueno, es neurocirujano. ¿Dónde lo puede encontrar la gente en la medicina privada, doctor? En el Hospital Ángeles del Pedregal. Muy bien, perfecto. Pues ahí lo tienen y con esta información me toca despedirme, no sin antes recordarles que mañana, no es cierto, la próxima semana tenemos una cita en punto de las 4 de la tarde. Soy Liliana Noble, le mantengan excelente, excelente tarde, excelente fin de semana. Liliana Noble, adiós. Gracias, Gris, adiós. Radio TV punto MX presunto.